Era un clásico, se empató, podíamos haberlo perdido si no hubiera VAR, era clarísimo. ¿El playete ahí? No, no, la verdad, ¿qué puedo decir? Dos incidencias. A ver, si la patada no hay VAR, no lo echan. Totalmente el juez es muy cerca de la situación, no puede ser que no lo eche. Y el OPSA, es OPSA demasiado claro, esa es la realidad, demasiado claro. El otro día fue un penal a Gonzalo, son partidos, perdón, a Rubén, son partidos amistosos. Y el otro día se había VAR y era penal a Rubén. No me lamento, no me lamento porque digo, pero no puede ser, no puede ser porque creo que no es justo. Por suerte hubo VAR, porque si no perdías, podías tener un penal en contra en el minuto, en la hora, y te definía un partido, una jugada que era ilícita. Pero bueno, me quedo con eso que te digo, que el equipo empató el partido, o sea, un partido que terminó en empate, tuvimos la posibilidad o la suerte, estos dos partidos que jugamos, de que los arqueros nuestros sean Facu, que hoy Luis, atajaran penales. Pero bueno, me baso en, si voy a los 90 minutos, vi mejora, vi también tensión de parte de todos, porque como te digo, es difícil estar al máximo en la condición cuando tenés 7 días de entrenamiento. Si lo hubiese perdido, iba a poner muchas más excusas. Gané, digo, el equipo ganó. Estos partidos dan para eso, para, bueno, para pensar de que, creo yo, que tienen que venir, sobre todo, con algún día más de entrenamiento. Porque aparte de arriesgás, sobre todo en la parte física, pero bueno, tenemos, ya te digo, en dos días tenemos otro partido donde vamos a tener que cambiar prácticamente todo el equipo, y después aprontar el segundo Clásico. Cerremos con algo de Mejía. Y bueno, vino para atajar el Clásico, y lo hizo de la mejor manera. Ese es jugador del partido, porque bueno, tuvo dos o tres ocasiones, o sea, dos o tres chances claras que salvó. Fue y atajó dos penales, llegó ayer de tarde, y bueno, sabíamos que lo iba a hacer, sobre todo porque él es un jugador que ya salió campeón nacional, que es de la casa, así que bueno, me alegro por él, y ojalá que sea una continuidad para tener una competencia en esa posición.